Nuestro departamento de comunicaciones ha detectado unas conversaciones en el barrio Manrique entre un Jairo, que es un sicario de Pablo Escobar, y su mamá, que resulta que está enferma. Sabemos que él es único hijo, entonces sabemos que la va a visitar. Vamos a seguir monitoreando esa frecuencia y los vamos a mantener informados. Otra cosa, pues no tengo que decirles que hay otro grupo aquí en Medellín combatiendo a Escobar, los Pepes. Quiero ser muy claro, debe haber y habrá una línea muy clara entre ellos y nosotros. ¿Entendido? Sí, los Pepes. Bueno, les digas, gracias. So, los Pepes es un interesante nuevo wrinkle. No, 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 no.